Muchas gracias, Erra. Pues antes que nada, antes de despedirnos, agradecer a todos los participantes de las instituciones, de los gobiernos estatales y de la iniciativa privada que hoy, sumando su talento y aprovechando la generosidad de su tiempo, ya podemos tener un panorama más concreto de lo que se puede esperar y cuáles serían las preocupaciones que nos ocupan para poder entrar a la etapa de recuperación y terminar la contingencia sanitaria. Y todos coinciden en que nuestro problema en la contingencia es la liquidez y posteriormente en la recuperación los recursos para poder reactivarse. Yo diría que son cinco grandes conclusiones en las que coinciden la mayoría de los ponentes o los puntos en los que más coincidieron. En primer lugar, queda claro que se necesita una política integral que incluya los aspectos fiscales y financieros para poder proteger el empleo y la planta productiva de nuestro país. Segundo punto, la necesidad de trabajar conjuntamente desde los estados y las empresas. De la misma manera, en tercer lugar, hay una mayor vinculación con mayor fortaleza de las instituciones, tanto internacionales como nacionales, con las bancas de desarrollo y la banca comercial. Lo mismo que se podría hacer también con los gobiernos estatales. Creo que fue una gran oportunidad tener a tres gobernadores que hoy nos hicieron el conocimiento de los participantes en esta mesa virtual de lo que se está haciendo en los estados, lo que se puede hacer directamente en cada entidad y que podemos sumar los esfuerzos de la iniciativa privada y de los estados. En cuarta conclusión sería la de impulsar alternativas innovadoras con los propios bancos, apreciamos en todo lo que vale las opiniones que nos dieron los presidentes de estas organizaciones, los bancos, pero también incluir en el portafolio de soluciones las que proponen las instituciones bancarias, las de fintech, de tecnología y las SOCOMES. No perder de vista que están disponibles y que tal vez no se están utilizando en todo lo que se podría aprovechar. Y finalmente, tenemos que incluir en las conclusiones adaptar al sector productivo, a las empresas, a la nueva realidad, con los cambios que tendremos después de la contingencia sanitaria en dos grandes vertientes. La seguridad incluye la prevención y la aplicación de protocolos para evitar nuevos brotes del coronavirus y la innovación. innovación y tecnología para la digitalización, el uso, el mayor uso de plataformas tecnológicas y la capacitación para el nuevo tiempo que nos va a tocar vivir en esta nueva realidad. Después de escuchar y de nutrirnos con los comentarios de todos los participantes, lo que Concanaco Servitur pretendería es tener un segundo panel, ahora con las autoridades federales y con la banca de desarrollo mexicana, a la que podamos exponerle las conclusiones ya con más detalle y incluyendo también incorporando las opiniones y las preguntas que quienes nos están viendo las han enviado por el chat, para que podamos darles vida a esta primera conclusión, que es la de la política integral, en la que necesitamos que se sumen gobiernos, sectores productivos, que incluye a los empresarios y sector laboral, y la sociedad civil y la academia. Muchas gracias, Serra, y te felicito por este trabajo de conducta. Estamos terminando casi en el tiempo previsto. Gracias.